Esteban Copete Para el mundo enfrentar Voy a mi armario, me pongo mi armadura Un traje de colores que no puede faltar Que me recarga de buenas energías Atrae cosas buenas y ahuyenta la maldad Por si la vida me pone una trampita Si de repente me da dificultad Yo no me asusto, en la vida hay cosas buenas Pero malos momentos nunca van a faltar Por si la vida me tira un derechazo Si de repente ella me quiere golpear Yo no me asusto, yo me pongo sereno Tengo buenos reflejos, no me dejo alcanzar Ay Dios mío, si supiera Y si una crisis me ataca de repente Y siento que mis sueños no se harán realidad Recuerdo siempre que en los malos momentos Dispiertan los deseos y la creatividad Sigo en mi lucha buscando una salida Mirando hacia adelante sin dar un paso atrás Y voy seguro, enfocado en lo que quiero Y así las cosas buenas solitas llegarán Llegarán Por si la vida me pone una trampita Si de repente me da dificultad Yo no me asusto, en la vida hay cosas buenas Pero malos momentos nunca van a faltar Por si la vida me tira un derechazo Si de repente ella me quiere golpear Yo no me asusto, yo me pongo sereno Tengo buenos reflejos, no me dejo alcanzar No, no, no Esteban El nieto de Veneranda Veneranda Yo sigo pa'lante sin dar ni un paso atrás Por si la vida me pone una trampita Mira que la vida tiene cosas bonitas Si de repente me da dificultad Pero de vez en cuando una que otra dificultad Por si la vida me pone una trampita Y yo voy sin miedo Yo voy sereno Y de repente ella me quiere golpear Firme por mi sueño a luchar Ajá, hey Decirle que ahora que soy yo Mauro Castillo Con el Quinteto Pacífico Ay Yo sigo pa'lante gozando la vida Y que bueno Por si la vida me pone una trampita Y con alegría, con mucho entusiasmo Yo sigo dispuesto a triunfar Si de repente me da dificultad Muchas veces duele Hay que ser fuerte en la vida Por si la vida me pone una trampita Muchas cosas buenas, muchas cosas malas Vienen y van Y de repente ella me quiere golpear Pero que bonito Ay Ajá Gracias por la invitación Esteban Vamos Vamos Vamos